hola mis anacondas bienvenidas a mi canal una vez más en esta ocasión volvemos a estar montados en la burinota la última vez vamos a ver la fila de la terra si no hais visto el vídeo clic por aquí arriba para poder verlo pero hoy estoy muy emocionada porque vamos a ir a un evento que ya hacía muchos años que quería ir y que por unas cosas u otras por el trabajo o por el dinero o por otros compromisos nunca he podido ir y por fin este año vamos a ir se trata del matsuri que se organiza en barcelona cada año organiza me parece que la agrupación de japoneses residentes en barcelona y bueno pues son dos días matsuri para los que no lo sepáis es una palabra japonesa que significa pues día festivo o festival en japón los matsuri lo suelen organizar los templos locales o algunos barrios y bueno pues hacen fiesta así que bueno vamos a ver qué tal se organiza el matsuri en barcelona ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Guadamundi. Soy de Barcelona. La verdad es que a mí me ha encantado. Ha sido el primer año que he ido y pienso repetir el año que viene, si puedo porque ha sido muy divertido. La verdad es que me hubiera gustado quedarme más rato, lo que pasa que tengo que ir a trabajar ahora y no me he podido quedar mucho más. Pero, bueno, me he llevado esta súper taza que he comprado súper bonita. Es ahí unos dibujitos de yokai, bueno, los típicos fantasmitas así japoneses. A ver si enfoca esto. ¡Enfoca! Ahora Podéis ver aquí Las ilustraciones son súper bonitas Os voy a dejar En la cajita de descripciones El link de los artistas Que hacen estas tacitas Que también tenían puntos de libro Tenían, me parece que pegatinas Bueno, cosas súper, 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 súper Chulas Y nada, pues si os ha gustado este vídeo Espero que me regaléis muchos súper likes Que os suscribáis si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Ana Condas Mua